Buenas, es hora de hablar del fichaje de Cristian Ronaldo al Nasser de Radio Saudita. El contrato que le ofrecieron al alastro portugués es de 200 millones de euros al año, el cual lo liga hasta el 2025 con el cuadro saudí. Jugará durante dos años y medio ahí en el cuadro saudí con otro proyecto que será de manera consecutiva para ayudar a este país con respecto a una posible candidatura para el 2030 para el mundial de ese año. Bueno, recordemos otra vez la carrera de Cristian Ronaldo en cuanto a goles y títulos. En el Sporting de Portugal tuvo cinco goles y ganó la Supercopa de Portugal en aquel entonces, en sus inicios en el fútbol de élite. Luego pasó al Manchester United, donde estuvo primeramente su primera etapa, en donde marcó 118 goles. Y luego en su segunda etapa marcó 27, sumando en total 145 goles con la camiseta de los Diablos Rojos. En cuanto a títulos, ganó tres ligas, dos copas de la liga, una Supercopa que sería la Community Shield. Y eso es todo en cuanto a títulos. Y también la UEFA Champions League de la temporada 2007-2008, cuando ganó con el Manchester United por penales ante el Chelsea de Inglaterra también. Luego pasó en el 2009 al Real Madrid, en donde fue su mejor etapa. Y su trayectoria ha mejorado en cuanto a números, goles, asistencias, entre otros. Hasta en distinciones individuales, porque cuando estaba en el United había tenido solo un balón de bro, que fue la de 2008, y lo había pasado ya al cuadro merengue. En este equipo, anotó 450 goles en 438 partidos. Y ganó dos Copas del Rey, dos ligas, cuatro Champions League, cuatro Mundiales Clubes y tres Supercopas de Europa. Bueno, yendo cuando fuera Juventus, es decir, subida a Italia, demandó sorpresidad luego aquella final justamente ante Liverpool en Kiev. En donde anotó 101 goles para el cuadro de la Vecchia Signora. Y ganó dos Supercopas de Italia, dos ligas y una Copa de Italia. No pudo lograr el objetivo por el cual fue a la Juventus, que era ganar la UEFA Champions League después de mucho tiempo. Específicamente después de aquel año 1996, en donde la Juventus ganó su última Champions League en su historia. Como sabemos, este equipo había llegado a siete finales más y había perdido todas, siendo el equipo más perdedor en esta competición, y uno de los más históricos a nivel continental. Bueno, yendo con Portugal, en donde es el máximo goleador con 119 goles, ganó una de la Copa en el año 2016 con la camiseta de los lusos y la UEFA National League en el estreno de esta competición creada por la UEFA. En total, ostenta 820 goles, sumando clubes y selección. Es el máximo goleador de la historia del fútbol hasta la actualidad. Lo viene persiguiendo Messi, que va reduciendo sus números y acercándose, o sea, aumentando sus números y acercándose al astro portugués. Y debido a las pretensiones que tuvo ese R7 en el segundo semestre y problemas con el técnico Eric Tenkak, se da su salida de Manchester United, como recuerdan, antes del inicio del Mundial, a dos días del inicio del Mundial, que había sido un 18 de noviembre. Y por eso es que quedó libre en aquel entonces, jugando así, con esta circunstancia. La Copa del Mundo para Portugal, en donde fue eliminada por Marruecos, la cual le ganó 1-0 a Portugal. Bueno, no fue un gran año para Cristiano en cuanto a goles. En el primer semestre le fue mucho mejor. En esos semestres jugó muy poco. Y en Portugal hasta llegó a estar en el banco suplente después de muchísimo tiempo, tanto en octavos como en cuarto de final. Fue a los santos, me parece que se equivocó con esa parte. Pero son cuestiones en la vida y entonces así es el fútbol. Y Cristiano, como no quiso bajar sus pretensiones económicas, cosa que produjo luego su... no salida del Manchester United en junio de este año. Fue tu propuestas, o sea, acercamiento de Real Madrid, SG, también tuve el Sporting, Napoli, entre otros equipos que sonaron para donde podía ir Cristiano Ronaldo. Pero las pretensiones económicas tuvieron por encima de ello. No quiso bajar tampoco su pretensiones económicas para hacer un The Last Dance para el Sporting de Lisboa, ya que este equipo estaba en la UEFA Champions League. Y por eso es que en este año, después de mucho tiempo, y quizás la primera vez, jugó la UEFA Europa League con el Manchester United, Cristiano Ronaldo. Y bueno, vamos a ver cómo le va a Cristiano en la Liga Árabe. Eso es todo de mi parte, será hasta otro video. Espero que se suscriban y activen la campanita para seguir informando sobre el deporte de rey, que es el fútbol, y también si es que les gusta, de otros deportes como el tenis, futsal, volei, básquet, entre otros. Adiós.